¡Mi falla, el infierno de felicidad! ¡Has cerrado las varias de la crisis! ¡Has superado todas mis expectativas, Nevalen! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Los fallo inmediatamente hacia la venta del gran! ¡Has cerrado las joyas del infierno! ¡Pero es irrelevante! ¡Pronto no habrá altos cielos que salvar! ¡Toda la creación será el reino del terror! ¡Tira él! ¡Sí, compañero! ¡Vuelvo a estar listo para combatir a tu lado! ¡Pero no ve! ¡Por fin lo comprendo! ¡Los humanos os enfrentáis cada día a la muerte y a la oscuridad! ¡Pero encontráis el valor para seguir adelante! ¡Es un honor ser uno de vosotros! ¡Tú, los de tu especie, no sois bienvenidos! ¡Si vuelvo a verte, te mataré! ¡No lo escuches! ¡Esta es tu... ¡Me falé! ¡Diablo pretende corromper!